Este paseo solo lo dan los que son militares o somos reservistas del ejército Dele ese coche al tío Tonya Si yo lo llevo Ayúdame a soltar ¡Ayúdame! ¡Los, Ami esto, recibame esto. Mi bebe, pasame. Bueno, estamos aquí. ¿A dónde nos dirigimos, mami? Al charco oscuro. Ah, al charco oscuro. Antonio, otra pelota más, otra chocolate. No puedes imaginar que no va a andar con una pelota. Ay, sí. Ami. Tío... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuánto? Allá no. ¿A mami? Mira, amor, mira, mira, mira. Allá sí, mi vida santa. Mira, amor, mira. Mira cómo tiembla. Vida mía. Vida mía. ¿Vamos? La llevamos así. Es el perro que está al lado mío. Como que yo también. Vida mía. 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 Estamos acá en el puerto de Buenaventura. Aquí queda todo el puerto marítimo, el puerto de descargue, aquí están todos los containers, no olviden suscribirse a canalarteiparte.com y Giovanni Montoya quien les habla. Mírala, mírala, mírala. Mírala, mírala. Está corriendo ahí, ya no corra, tranquila, trae la multa ahí. Mírala, mírala. Mírala, mírala. Ay, no, sí. Ahí está, cerquita. Mírala, acá, cerquita. No, pero si asomó la aleta, si asomó la aleta. Yo creo que era muy chiquito. Uy. Ah, ya. Lleva un palo. No lo hemos encontrado, mira. Estoy buscando. Más bien. Que viene para atrás. Ah, ya sé por qué se nos están manejando, porque mucha gente está volviendo. ¿Dónde están saliendo más? Gracias, amigo. Qué malo. Tómalos. Mírala, que le hacemos una carnada. Alguien que está vomitando. Sí, lo he visto. Sí, lo he visto. Mírala, mírala. Mírala, mírala. Mírala. ¡Ah! Mírala. 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 Están llamando y le entró señal. Yo no tengo señal. Juan. ¿Vamos? Sí. Esperemos, esperemos, esperemos. Espere. No pasa lo de ti, yo veo a otro chico, pero... ¡Mírenlo, mírenlo, mírenlo! ¡No te vayas! Uy, qué hermosura. Venga con nosotros. ¡Persíganos! ¡Uy! La ballena que pide el perro abajo. Sí, ya va a saltar. Están los otros que se juntaron muchos botes y también eso las asusta. Mírenla. Ah, no sé si es un tronco. Ahí viene. Ahí está. Mírenla. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está haciendo burbu. Sí, está haciendo burbu. El círculo ese. Salte, salte, está cogiendo impulso. Está cogiendo impulso para saltar. Ahí va, ahí va. ¡Mírenla, ahí va! Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Ahí va! Sí, sí, sí... ¡Ay, mira! ¿Usted qué quería ir? Próximamente en YouTube. Ahí viene. Me está siguiendo, ¿verdad? Sigamos mitando. Salte, salte. Está cogiendo impulso. Está cogiendo impulso para saltar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cabo, la pelota se fue. Cabo, ¿viste donde dejaste la pelota? ¡Eso! ¡Patera, duro! ¡Eso fue de curva! ¡No! Mira, dile gracias, el niño te la trajo. Mira, mira, se fue, se fue, se fue. Se fue, se fue, se fue.